Música Hola chicas que tal, bueno espero que estéis muy bien El vídeo que os traigo hoy es un poco diferente Os explico, es una foliación casera para la piel Si, a ver, yo utilizo Yo no utilizo productos, yo me los hago yo misma Por lo tanto es una cosa Muy sencilla, que solamente utilizo Dos productos, uno de ellos Es aceite de oliva y otro azúcar En el vídeo que ahora veréis Pues veréis que es muy sencillo y es súper rápido de hacer Y es un psh 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 Estás hecho Pero también quería decir que lo he hecho haciendo fácil Porque ustedes me habéis preguntado que cómo pueden eliminar Los puntos negros Y yo de esta forma, como es un exfoliador Pues te sacan todas las impurezas que tiene en la piel Y por lo tanto me saco esos puntos negros Que ustedes me habéis pedido que cómo lo podía hacer Y nada, es un vídeo súper sencillo Súper fácil de hacer Y si queréis algún otro vídeo Lo que sea más específico Para diferentes cosas Le hemos usado que era No sé, pues que me lo dejéis abajo en los comentarios Y no me enrollo más con la introducción Y os paso un buen vídeo Bueno chicas, lo que vamos a utilizar Va a ser una cucharada grande de aceite de oliva extra virgen Un limón En este caso yo voy a utilizar uno pequeño Pero si tenéis el limón más grande Lo voy a utilizar más grande Una cucharada de azúcar Y un bol, pues para removerlo todo Lo primero de todo Deciros que yo como me lo voy a echar de día Pues no lo voy a aplicar el limón Porque el limón, si te da el sol Te puede causar manchas en la cara Por lo tanto solamente voy a utilizar Lo que es el aceite y el azúcar Personas que tienen la piel Más bien seca Le podéis añadir una cucharada de miel Y si queréis quitar Para personas que tenéis muchas ojeras Y demás Aplicáis lo mismo Pero más una cucharada de café Que entonces lo que vas a hacer Es reducirte las ojeras Yo en este caso como la tengo bien Solamente lo voy a aplicar para puntos negros Y para afiliarme la cara Y por lo tanto voy a utilizar Lo que es el aceite Y el azúcar Y ya te digo Que el limón también lo podéis utilizar Pero yo a echar de día Sé que me va a volver muy repetitiva Pero no me lo voy a aplicar Porque puede causar mancha Entonces lo aplicáis Si vais a lo mejor antes de acostaros Pues lo hacéis con el limón Como veis yo tengo la cara lavada Resen lavada Ya la tengo muy limpia Eso es muy importante Que sea muy limpia Y me voy a recoger el pelo Porque con muchos pelos Obviamente el pelo no se puede hacer nada Y yo tengo aquí la mascarilla Y me la voy a aplicar En toda la cara Y lo que voy a hacer Es aplicarme con las manos En toda la cara Y dándome como unos pequeños mazajes Para afiliarme la cara Deciros que yo sé que esta Es muy sencilla Pero muchos me habéis preguntado Que como puedo combatir Los puntos negros Y de la forma más Rápida posible Y digamos Sin utilizar tantas cosas Pues esta Entonces si queréis mascarilla No es más para ojeras O más específicas Pero decísme las que yo las tengo Pero como he escrito en concreto Lo de Digamos Los puntos negros Pues esta es la cara Y me hace fecha Y es súper sencilla de hacer Entonces Yo me la voy a aplicar Con las manos Y voy a coger Una pequeña cantidad Bueno Más o menos Vale Y me voy a ir dando Como para foliarme la cara De este mal Porque Como nos estamos foliando Con azúcar Pues lo que vamos a necesitar Es que como Quien dice Nos haga daño en la piel Entonces nos estamos aplicando El aceite Que va a servir Y también puede utilizar Vuestra crema Si veis que El aceite va a ser muy pesado Pero como nos tenemos que dejar Durante 15 o 20 minutos En la cara Ya es el tiempo Que ustedes veáis Pues entonces Es preferible Utilizar el aceite Para que no nos haga Tanto daño En lo que es la piel Yo por ejemplo Que tengo la piel mixta Esto me va súper bien Y la verdad Que está Muy muy bien Después te queda la cara Que no veas Pero el chato Pues no Aquí voy a dar Digamos Más con la nariz Que es la zona De los puntos negros Y veréis Que la verdad Que hace bastante fecha Esa es una folia De los dos De lo cual En los labios Si los pelitos No me ha estado Y quitar Todos los pellejitos O también Lo podéis hacer Yo me lo voy a aplicar En todos lados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas Como veréis Es súper sencillo La verdad Que se tarda 15 o 20 minutos Que es lo que tenemos Que dejar Que actúe La mascarilla Por así decirlo En la cara Y la verdad Que está súper bien La verdad Que hace efecto No os digo Que va a ser fecho A una vez ¿No? La primera vez Pero al menos Yo lo utilizo Sobre dos o tres veces A la semana Ahora en verano Ya que No sé En invierno Tener más reseca la piel Pues como me hace más daño Pero ahora en verano La verdad Que me lo aplico Durante dos o tres veces También deciros Que me tiro meses Sin hacérmela Porque no me acuerdo Y no me la hago Pero que la verdad Que me va muy bien Y nada Que eso Que espero que os haya gustado Que le deis al like Que lo compartáis Que os suscribáis A mi canal Si os ha gustado Que yo la verdad Que me hace mucha ilusión Vamos aumentando Y yo Todos felices Y nada Que eso Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado Que en la cajita de información Tenéis todas En mis redes sociales Instagram Twitter Facebook Snapchat Y creo que ya está Y nada Que eso Que nos vemos en el próximo vídeo Un besito a todas Adiós También decirle que sí Que estoy grabando Con la publicita de mi novio Es que no sé He estado yo Haciéndome la publicita Y luego Mira Pues me voy a poner La camiseta Para mí Y me voy a poner La camiseta Y me voy a poner La camiseta